Estamos acá en Salto hoy, hemos recibido al diputado provincial Lucho Bugalo, un amigo acá de la casa que nos ha venido a saludar primero porque acabamos de hacer nuestra presentación como precandidatura a la Intendencia. Y segundo porque el diputado Bugalo es una persona que viene del sector agropecuario, es un luchador del sector agropecuario, eso lo llevó al lugar que hoy ocupa y ha venido justamente a reunirse con el sector agropecuario. La idea es reunirse, nos vamos a reunir en un instituto agropecuario acá en la zona de Inegindar con productores, eso ya está programado, y también vamos a hacer una visita a una industria del sector agropecuario como es Corteva, la que queremos agradecer públicamente que nos haya abierto las puertas para poder visitarla. El diputado Bugalo, además de ser un referente importantísimo del campo, ha trabajado en innumerables proyectos de ley, quiero enumerar dos como para graficar el trabajo de él. Uno es la presentación de un proyecto para la eliminación del impuesto a la herencia, después lo podrá desarrollar si ustedes quieren. Otro es una ley de fitosanitarios, tema muy pero muy importante en la provincia que hoy no existe. Acá en Salto justamente hay una ordenanza sobre el tema y se está trabajando en una mejora de esa ordenanza, pero sería buenísimo que hubiera una ley que ordene a todos los municipios por igual y tener que evitar nosotros desde acá seguir legislando. Así que bueno, los dejo en manos de él, con ustedes, Lucho Bugalo. Venimos a acompañar, digamos, a los compañeros de la coalición cívica, ya es la segunda vez que vengo, hace un año y pico que había vuelto, hicimos una reunión en ese momento en la rural, me acuerdo. Yo la agenda de temas que trabajo prácticamente es todo lo que tiene que ver con lo productivo, que es de donde yo vengo, soy productor agropecuario de acá cerquita, de Ascensión, Partido Arenales, y un poco, digamos, tomando la agenda del sector que es bastante relegada ha estado en los últimos años y tratando de esas demandas que hay justamente convertirlas en proyectos. Diputado, ¿cuál es la queja más reiterada de los productores agropecuarios que ustedes recogen? Por suerte la queja tiene que ver más con las cuestiones nacionales que provinciales, digo, porque si no también sería responsabilidad nuestra, pero tiene que ver primero con la falta de rumbo. Ni hablar de la presión impositiva, digamos, que es exorbitante. Hoy entre lo que es el desdoblamiento cambiario, con los dos tipos, los cantidades innumerables de tipos de dólares que tenés, más las retenciones, entre un 70 y 80% de lo que el productor produce se lo queda al Estado. Esto significa que cada 100 pesos que produce, 80 se lo queda al Estado, con los 20 restantes, pagas combustibles, semillas, fertilizantes, pagas sueldo, regal, tractor, la camioneta, etcétera, tenés que vivir. Y el resto se lo lleva al Estado sin darte nada, porque no tenés camino, no tenés conectividad, no tenés buenos servicios, digamos, en el pueblo, no tenés rutas para acceso a los puertos. Entonces, ya desde ahí es totalmente desproporcionado. Tengamos en cuenta que lo que cuesta producir en Argentina o en Brasil, o en Uruguay, por ejemplo, es exactamente el mismo costo, porque son costos que están dolarizados. Ahora, la rentabilidad que vos obtenés es 3 o 4 veces menos de lo que obtiene, digamos, nuestro vecino. Si vos querés comprar un tractor, X marca, necesitas 3 o 4 veces más cantidad de semillas para comprar ese tractor, que es lo que le sale a un uruguayo, un brasilero, ni hablar a un chileno. O sea, primero lo que te piden, por favor, cuando venga el próximo gobierno, unificar tipo de cambio, bajar retenciones. Después vamos a tener que ver, digamos, todo lo que es economías regionales, la verdad que no mueve el avispero en lo que es la recaudación, y eso te liberaría o fomentaría un montón de producción en el interior. En lo que es maíz, trigo, eliminación casi instantánea. Después habría que ver en cuestiones de soja, mi posición es que hay que eliminarla también. El tema hay que ser serio, es decir, con qué banco central nos vamos a encontrar en diciembre. Porque si vos te encontrás las cuentas peladas, de algún momento tenés que generar dólares para poder empezar a mover la economía. Bueno, sacando la cuestión de presión impositiva, después la falta de rumbo. Hoy, incluso con sentido común, cuál es el rumbo que tiene este país, nadie lo sabe. De hecho, Alberto dijo, yo no creo en los... Lo primero que dijo cuando asumió, dijo, no creo en los planes. Se nota, porque no hay un plan de nada, de económico, social, educativo, productivo. Uno puede estar en contra, digamos, de lo personal, digamos, no soy ni kirchnerista ni nada, pero uno en su momento, Cristina o Néstor, tenían un plan. Nos llevan a Venezuela, pero ese era el plan, ¿no? Vos sabías que era para allá. Ahora, hoy hay una indefinición que no sabés qué quieren. Tienes algunos voceros que te llevan a Venezuela. Alberto que está perdido. Masa que pareciera que quiere ir al primer mundo, pero mientras que no se enoje Cristina que le hace pegar la vuelta. Entonces, y en un sector productivo como es el campo, que requiere de mucha inversión, que vos, el que hace agricultura, metes una semilla hoy para cosechar en 6 meses. El que hace ganadería, retiene una vaquilla hoy para preñarla a los 15 meses, tiene que esperar 9 para que nazca el ternero, nace el ternero 2 a 3 años para engordarlo y venderlo. O sea, son 4 o 5 años de estar reteniendo un capital para... Y si vos te cambias las redes de juego una vez por mes, una vez cada 15 días, es imposible. Y esa imprevisibilidad, el tipo que tiene un peso para... No peso porque no ahorras en peso, pero que tiene un dólar para poder invertir, se lo guarda y espera hasta que esto pase. Y eso es lo que genera falta de inversión, falta de manobra, pobreza. Y básicamente eso es como lo principal. Después entramos en las cuestiones más finitas, digamos, sí, las cuestiones provinciales, yo no tengo caminos, no hay conectividad, no hay obras. Ahora porque venimos de tal sequía, no tenemos inundaciones, pero cuando empiecen las... Esto se pasa al otro extremo y tenemos acceso de agua, estos años de sequía no se hizo ningún tipo de obra hídrica. Y las obras hídricas se hacen en el momento de sequía, no en el momento de inundación. Pero vuelvo a repetir, esto nace con la ausencia de un plan. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros como oposición, y qué es lo que se está trabajando, es todos los equipos técnicos que están trabajando en qué va a ser el próximo gobierno que asuma, sea cual sea el presidente que quede en la interna. Porque acá tenemos que empezar a gestionar desde el 11 de diciembre. No vamos a tener 100 días de gracia o 100 días de luna de miel, como se dice. La gente está harta, perdón con la palabra, están hinchadas de las pelotas, de la política, que no resuelve los problemas de la gente, están enfocadas en los problemas de la propia política. Y esa luna de miel va a durar lo que dura la noche de boda. Un día. Si vos el primer día no empezás a mostrar gestión, la credibilidad desaparece, la gente se harta y no hay paciencia. Así que hoy a mí me toca participar en lo que es la mesa agropecuaria de las cuatro fundaciones Juntos por el Cambio, y lo mismo tenés mesas de cultura, de educación, económica, infraestructura. Lo que estamos haciendo es, de todo el listado de temas, de los reclamos y necesidades que hay, es determinar cuáles son los 10 más importantes o los 10 inevitables, y de esos 10, cuáles son los 5 urgentes. En tema agro, por ejemplo, unificación de tipo de cambio, eliminación de retenciones, y así en cada una de las áreas de los futuros ministerios que va a haber. Cuento esto porque muchas veces uno por ahí mediáticamente ve como un enfrentamiento, que uno, que Patricia, que Horacio, que nada, que los duros, que las palomas, que nada, y la verdad que internamente eso no se percibe. Internamente estamos trabajando muy bien todos alineados, sea cual fuera el gobierno de turno que tenga la hoja de ruta, después cada uno podrá generar un poquito más para la derecha, un poquito más para la izquierda. Es una cuestión de estilo, también bastante influenciado mediáticamente, porque le genera un reddit, si se pelean es noticia, y si son noticias está en los titulares, pero lo cierto es que Puertas Adentro, Juntos por el Cambio está trabajando muy bien, muy responsablemente, en cosas concretas, para cuando empiecen las elecciones contarles específicamente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y en qué momento lo vamos a hacer. Y creo que eso es lo que está demandando la sociedad. Hace dos días hubo una foto de todo el bloque de diputados y senadores juntos por el Cambio en Provincia, nos juntamos para pedirle a Kicillof, por ejemplo, que empiece a ordenar y a poner fechas concretas con el tema de las elecciones, y que diga cuándo van a hacer, porque hoy no sabemos, y ahí se ve claramente que la oposición está unida. Tiene que ver más por ahí con dos personas que están disputando poder, pero vuelvo a repetir, Puertas Adentro, estamos muy unidos. Y yo creo que, ya como yendo un poco más a lo local, uno tiene la responsabilidad de ser serio, de apropiarse de buena manera de la agenda o los reclamos de la sociedad y transformar eso en políticas concretas. Yo creo que para eso nos pagan el sueldo, para eso nos presentamos una elección y dijimos que queremos gestionar, queremos ser, yo en mi caso ser legislador, en el caso del Turco quiero ser intendente, porque se supone que conoce la realidad de su distrito, sabe con eso nos reclaman con la sociedad, están trabajando en un plan para tratar de resolver esos problemas y someterse a la voluntad popular, pero con cosas concretas, nada de promesas incumplibles. Hoy la sociedad está muy a la expectativa de qué es lo que vas a ofrecer. Ya el relato se terminó, ya estamos en una situación donde hay un nivel de hartazgo, donde no me vengas, lo voy a decir en criollo, me vengas con estupideces, prefiero que me digas, mira, esto no lo puedo hacer, voy a hacer esto en el primer año, esto en el segundo, esto en el tercero, listo, no importa, pero basta de estar prometiendo cosas que después terminan siendo incumplibles, porque en realidad después lo que se termina debilitando es la democracia, porque te pasa que hay mucha gente que después de la democracia no me resuelve ningún problema, y ahí estamos en un error, porque si no hay democracia terminamos en cualquier lado, y nosotros que somos los políticos, los que cumplimos las funciones, los que ocupamos los lugares, tenemos esa responsabilidad de no debilitar un sistema democrático que tendrá todos sus defectos, pero no hay ninguno mejor en el mundo disponible para que pueda resolver los problemas de la sociedad.